El partido de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días El partido de la Iglesia de los Últimos Días El partido de la Iglesia de los Últimos Días La otra tendrá que atacar por el estrés izquierdo. En el estrés del partido favorable Andina. El partido favorable Andina. El partido favorable Andina. No alcanzó el anular y pasa el line para el club. No alcanzó el anular, pero vuelven a ganar las chicas de Estullo, poniendo hacia el lado derecho, pero van a avanzar, y ahora sí, casi llega el tren, ya disponible, y trae de Estullo. Son cinco puntos más para Cuyo, que ahora veremos si convierte. Y si hay conversión. Cuyo sigue al frente del encuentro, 14 a 0. En este tiempo vamos a leer el chat de YouTube. Disculpen que soy uno solo. El existente tuvo inconveniente, no me pudo acompañar. Pero tratamos de llevarle la reunión, lo más limpio y profesional posible. Trata de salir del fondo de las chicas de Estullo. ¡Gracias! ¡Vamos con Cuyo! Sálvolo, sí, manos! ¡Sí, manos! ¡Atrás! ¡Sálvolo, sí, manos! ¡Parejo, parejo! ¡Ojo a ti, mira, la ventaja! ¡Vamos! 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 hay que hacer desde el fondo el vino pero no, hay un buen try, trata de llevar la linda y si y sale rápido y sale sola y si señores y si señores, si señores, esto es y se hace algo grande try para tuyo a ver como vamos con la puntería convierte 7 puntos más para tuyo se pone rápido, veintiún o sea voy a sacar una chica un montón de las chicas de Cuyo así que va a ser escrofavorable a la linda de lo que está requiriendo el árbitro con su asistente tiempo cumplido pero alcanzan a todos los jugadores de Cuyo a ver, están consultando sí, try de Cuyo try de Liz Quiroga a ver que la mete a ver que la mete algunas de las chicas las conocemos otras recién me están pasando el número de las camisetas por eso no las nombramos un poco complicado bateo que la mete que la mete a ver que la mete a ver que la mete vamos a ver si hay conversión si, hay conversión 6 de 7 puntos más para tuyo hasta el 2.150 a 0 La que hizo el train, me parece que es la local de acá de Peumayel. Ya se dispone nuevamente a salir Puyo, escuchamos la chicharra de tiempo cumplido oficialmente. Creo que ha salido de fondo al lino, pero Puyo no se lo permite. Hay más, hay una falta ahora mostrando a ser favorable a Puyo. Puyo, Puyo, Puyo. Puyo, 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 Puyo. Puyo, 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 Puyo. Puyo, Puyo, Puyo.